Son de ustedes los múltiples para poder hacer otras tareas para la próxima edición. El Caguano se ha venido a golpe, aprovechando la primera oportunidad de recibirme en el Estado. Entonces... Por otro año más, este año 2019, hemos podido cerrar de muy buena forma la Copa Hualpén, versión 2019, donde participaron los 33 clubes que forman parte tanto de la Asociación Hualpéncillo y también de la Asociación Hualpén. Por supuesto, con los clubes que hemos invitado nuevamente, como es Caleta Chome, Caleta Perona y también el Indio Alcón. Hoy día tuvimos la oportunidad de entregar sus cheques y también la premiación que se realizó, producto de la presentación que hicieron los clubes cuando dimos inicio a esta fiesta esperada por el fútbol amateur, que es la Copa Hualpén. Destacar el comportamiento que tuvimos este año, al igual que el año 2018, donde no fue necesario tener la presencia policial, dado que el comportamiento, la disciplina primó en cada una de las canchas. Así que para nosotros como administración es muy importante poder seguir generando estos espacios, de poder fomentar el deporte, la vida sana, de poder ayudar a los dirigentes, porque sabemos que cuesta mucho mantener esto, decir también que este campeonato, esta copa es reconocida no solamente a nivel regional, sino que también a nivel nacional por la cantidad de premios que aquí se dan y por la inversión que hace el municipio. Solamente por este concepto la municipalidad invierte más de 40 millones de pesos, que no es una cifra menor, pero consideramos que es una cifra importante para poder mantener a los niños, niñas, adolescentes y también a la población adulta haciendo deporte en cada una de las canchas. La versión de esta copa de este año ha sido muy fructífera, bueno, para nosotros, en el sentido de ser los campeones de la serie o no, que realmente es un privilegio y una honra realmente poder levantar la copa y decir que nosotros fuimos los campeones y lo mejor en esa serie. Además de esto, para nosotros como club, yo creo que para todos los clubes de Hualpén, es muy importante esta copa y definitivamente nos comenzamos nosotros a preparar ya prácticamente en septiembre, ya se comienza como a las directivas, a gestionar, a buscar jugadores nuevos, a potenciar los clubes justamente para la copa, para poder enfrentar en buena forma a los equipos de acá, de la zona y en realidad es una rivalidad bien alegre, bien contenta, bueno, como estuvimos ahora recibiendo los premios, ven ustedes que nos reíamos, jugábamos y bromeábamos entre nosotros, así que es algo muy bonito. Hay que rescatar todo lo bueno, así como lo dijo la jefa, la copa de Hualpén sirve harto para la gente que gana premios y hay que prepararse para comer el premio porque creo que es el único campeonato que regala ingresos que a nosotros a fin de año nos sirve igual para los gastos nuestros.